Me da mucho gusto el día de hoy poder dar inicio a esta campaña de regularización en rezago del impuesto predial y esta es una campaña que no tiene precedente, que nunca se había llevado a cabo, pero este año decidimos poner por la circunstancia tan compleja a consideración del cabildo poder hacer un esfuerzo adicional de recaudación, pero lo más importante para que la gente se pueda poner al corriente del pago del predial y empezar el año 2022, digamos, de borrón y cuenta nueva. Darle una oportunidad a la ciudadanía para que durante el mes de septiembre puedan tener un 50% de descuento en todo lo que tiene que ver con el impuesto predial. Durante el mes de octubre será un descuento del 30% y durante el mes de noviembre un descuento del 20% también para las personas que se quieran regularizar y hacer las contribuciones que la ciudad necesita para todos los días generar más acciones para este municipio. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Veracruz. ¿De quién?